Amigos de Cuatro Vientos, ¿Qué tal queridísimas audiencias? Muchísimas gracias por estar con nosotros en este día jueves siete del mes de julio ¿Dónde? Día ocho, ocho de julio No, siete, siete de julio sí Ah, perdón, sí, siete Sí, siete de julio, disculpen Todavía no sabemos ni en qué día estamos Vamos a votar a ver qué día estamos, siete Es jueves, ¿Verdad? Es jueves Creo que sí, ¿Verdad? Ocho de la mañana con cincuenta y cinco minutos Muchísimas gracias por estar en nuestra programación El día de hoy nos vamos al Valle de San Quintín En donde ya tenemos con nosotros a nuestra queridísima amiga Ella es una activista social indígena zapoteca Que está radicada en el Valle de San Quintín Titular del programa, uno de los titulares del programa en el surco La verdad es uno de los programas que más se ha acreditado Ustedes les han dado muchos likes a estos programas Lo comparten mucho Les queremos agradecer por eso Y seguimos pidiendo que lo sigan haciendo Para toda nuestra programación, ¿Verdad? Todos nuestros programas Todos nuestros trabajos que compartimos en Cuatrovientos.net En nuestras redes sociales Y también, pues obviamente, en los audios que tenemos para ustedes en AudioMac Ahí está la lista en las transmisiones que luego subimos Y compartimos en nuestro canal también en YouTube Para que usted pueda también compartirlo a través de esta importantísima red de videos YouTube Y bueno, pues el día de hoy, amigos, amigas Vamos a platicar con Avelina Ramírez Ruiz Y es cofundadora de la Asociación Civil Mujeres Unidas en Defensa de las Jornaleras Indígenas Pero también, y es un cargo muy, muy importante que tiene Una enorme responsabilidad Como secretaria general del Sindicato Independiente Nacional Democrático De Jornaleros Agrícolas El famoso SINJA Un sindicato que comienza a despegar De una manera muy importante Primero, en este momento, en el Valle de San Quintín, en Baja California Y próximamente también crecerá, sin duda alguna Porque es un sindicato nacional En otros estados de la República Donde ya hay representación del SIN Pero hay que consolidar esa presencia ya Y bueno, pues estamos muy contentos el día de hoy, Galicia Porque al fin la Fiscalía General de la República Parece ser que va a perseguir ahora sí judicialmente Al expresidente Enrique Peña Nieto Veintinueve millones de pesos Es una entrega de dinero que familiares le han hecho Desde México hacia España A partir de dos mil diecinueve Y bueno, ahora los demás delitos Pues parece ser que van a quedar en la plena impugnidad Pero bueno, al menos vamos a ver Cómo se nos juega este tema mediáticamente De seguro que estamos en los últimos años De una administración federal Que tiene en frente a cien dos mil tres La elección en el Estado de México y en Coahuila Y en el dos y veinticuatro Con la elección presidencial Y hay que tener armas políticas Para manejarlas en las compañías electorales Galicia, adelante Sí, Javier, eso de Peña Nieto Vamos a tener que tratarlo en un programa especial Y no, que no cante victoria Porque esta es una investigación de la unidad financiera Investigación financiera que está encabezada por Pablo Gómez Y puede ser la punta de la madeja Los envíos, pues que no están demostrados los recursos De dónde salieron De dónde está recibiendo el dinero Él para pasárselo a todo Dar con su novia por el mundo Pero hay que acordarse que también está en investigación El caso Ayotzinapa Y el caso Ayotzinapa puede demostrar El alto mando del ejército Y que pues recae en el comandante supremo Que era Enrique Peña Nieto Bueno, pero ese es otro programa Ojalá que haga justicia Ojalá que sí, Adelina Porque ese deseo A muchas personas Nos despertó cierta alegría Y una pizca de esperanza De que algo suceda en ese terreno Antes de que concluya el gobierno De López Obrador Y si no es con López Obrador Que se dejen las investigaciones avanzadas Para que concluya Pues esperemos que sea con una mujer también Con Claudia Sheinbaum Pero por lo pronto nos da mucho gusto Estar con una mujer Líder de uno de los sindicatos Más importantes Que hayan surgido en el país En la época moderna Y que es el SINJA A pesar de que el trabajo De los dos y las jornaleras Pues se ha realizado Desde todos los tiempos Desde la historia de los tiempos Bueno, pues ahora ya tienen Su organización independiente Antes estaban afiliados A sindicatos de los que ni siquiera Se enteraban los jornaleros Que los habían afiliado Pero ahora se pueden Y lo están haciendo Afiliándose con plena conciencia A un sindicato independiente Que surgió de la lucha Del movimiento 2015 Bienvenida a En el Surco Que es jueves Y es día de En el Surco Programa de SINJA Y con su secretaria general Avelina Ramírez Avelina Precisamente de este trabajo Que están realizando Como sindicato Este Tú nos mandaste una frase Una frase Así nada más El trabajo colectivo Es mejor El trabajo colectivo Rinde mejores frutos Y de eso es de lo que Nos quieres platicar Que queremos escuchar también Cómo trabaja el sindicato Cómo se puede trabajar En colectivo También no nada más Con la cúpula sindical Sino con los trabajadores Para que esta herramienta de lucha Esta arma poderosa Que tienen en sus manos Que es el SINJA Pueda rendir mejores frutos Para bien De la clase trabajadora A la que representan Bienvenida a tu programa En el Surco Avelina Ramírez Buenos días Y buenos días Muchísimas gracias Gracias Un saludo a todos Y a todas Este pues La introducción Me hace Pensar La gran responsabilidad Que nosotros tenemos En esta etapa No Yo creo que Ninguno es eterno En ningún lugar Y es la importancia Del tema Que hoy vamos a hablar Este Hoy estamos Mañana no lo sabemos Entonces Qué tan importante Es para Para mí personalmente El El que esta organización Independiente Que es nacional Y hablábamos Acerca de un número El número De De jornaleros Que existen En México La Universidad Ibero De Tijuana Sacó Hizo Más bien Un este Un estudio Este De cuántos jornaleros Existen en México ¿No? Entonces Este Y ellos sacaron Un número Que eran Este Cinco millones Cinco millones De jornaleros En México Sin contar A las familias Solamente Los miembros Que Un miembro De la familia Que trabaja Como jornalero Otras organizaciones Han dicho Que son Siete mil Digo Siete millones De jornaleros Agrícolas En México Entonces Se tiene Más o menos Un aproximado Y tú lo decías Este Que Tenemos representación En otros estados Pero también Existen Jornaleros En Algunos estados Donde El CINJA Todavía No tiene Representación Y que Es muy Importante Este Continuar Avanzar Con el Trabajo Para poder Llegar A esos Estados Donde Donde No Tiene Representación Pero que Nos han Estado Buscando ¿No? Por ejemplo Un 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 ejemplo Es Michoacán Este Con los Cortadores De Aguacate Este Otro Es Hidalgo Con los Cortadores De De Café Y así Han Han estado Buscándonos Para tener Representación Armar una Sección Y empezar No solamente A darles Formación Sino También A darles Un acompañamiento Lo que está Haciendo El CINJA Ahora aquí En San Quintín Definitivamente Entonces La gran Responsabilidad Pues siempre Recae Sobre un Líder O una Líder ¿No? Este Y hablando De 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 trabajo En equipo El trabajo Colectivo Creo yo Que en cualquier Área De nuestra Vida Trabajo En equipo Se nos facilita Y avanzamos Más Entonces Y puede ser Un negocio Puede ser Una empresa Puede ser Un colectivo Puede ser Este Una cooperativa Este Puede ser Una asociación Definitivamente Este Cuando hablamos De 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 Colectivo Hablamos De De Un Un Número De De Personas Pero Surge Surge Una pregunta Eh ¿Qué es un equipo? Y por qué ¿Por qué trabajar en equipo? ¿Qué beneficios tiene Cuando trabajamos en equipo? ¿En qué nos ayuda? Este Eh ¿Cómo podemos avanzar? Creo que son preguntas Que nacen Para Eh Poder reflexionar Un poco Este Y nosotros A lo mejor Si nos gusta el fútbol El básquetbol Este Cualquier tipo de deporte Inclusive los ciclistas ¿No? O los atletas Este Dicen los expertos Que los que van enfrente Van rompiendo La barrera del aire ¿No? Y entonces Eh Todo tiene que Llevar una coordinación Y nosotros vemos ¿No? Hablando de Por ejemplo El fútbol En la selección mexicana Tristemente Cuando Ya estamos a punto De De llegar a la cúspide A alguien Se le ocurra Ser el 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 protagonista Ser el centro de atención Y quiere hacerlo solo Y comete el error Y pierde todo el equipo Pierde todo un país Entonces Es ahí la importancia De trabajar en equipo De no Este Y Y hace rato Por ejemplo Hablaban de De El expresidente Enrique Peña Nieto ¿No? Eh Cuando estamos Enfermos de poder Cuando estamos Eh Dañados Eh A causa de Del dinero Y por ejemplo Yo estoy hablando De mi sector Eh La mayor parte De De Nuestro equipo Es gente que Que no ha tenido Tanto dinero En las manos ¿Verdad? Y cuando Cuando mira mucho dinero Perdemos la cabeza Perdemos el El piso Y pensamos Que yo Lo puedo Hacer todo Entonces Definitivamente El trabajo en equipo Tiene que ver Que haya Un buen líder Pero no solamente eso Sino que ese buen líder Tiene que 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 Saber Pasar el mensaje Saber Coordinar A todo el equipo Porque puedes Tener un buen líder Como el equipo De fútbol Puede tener un buen Técnico Un buen entrenador Pero definitivamente Al momento De ejecutar La jugada Tiene que ver Con el jugador Entonces Eso ¿A qué viene? A que Quizás el director Técnico El entrenador No ha cambiado Esa ideología Esa manera De pensar Nosotros Como Como organización Estamos en esa etapa En esa etapa De De pasar Eh A otros ¿Qué pienso? ¿Cómo quiero lograr? ¿Cómo puedo? ¿O cómo podemos? Todos juntos A Hacer ese gran equipo Para hacer Los grandes cambios Todo radica Aquí En nuestra mente Todo radica Aquí En nuestra En nuestros Pensamientos Cuando nosotros Tenemos ideales Firmes Ideales Que 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 nos marcan Como seres humanos Como personas No nos dejamos Cambiar Por nada Ni por nadie Y Un gran ejemplo Y lo quiero traer Al presente La historia Del Movimiento De jornaleros Este En 2015 Este Habría Había un gran equipo Se hablaba De 70 mil 80 mil Jornaleros Saliendo a la carretera En diferentes puntos Manifestándose Pero Todos seguíamos A nuestros líderes Y yo recuerdo Este Inclusive Yo lo he dicho Yo tenía un vocero Favorito Y no lo voy a decir Para que no se me pongan Celosos ¿No? Los demás Pero yo tenía un vocero Me encantaba Cómo Cómo manejaba El mensaje Hacia los trabajadores El mensaje Hacia las autoridades El mensaje A A A A su equipo De trabajo Pero lamentablemente ¿Qué es lo que pasó? Y definitivamente Creo yo Que en su momento Fue de mucho apoyo Para Para este sector Jornalero Pero si ahora Este El tiempo No nos dejará Mentir Este Los resultados Ahí están ¿No? Este Cada uno De los líderes Tomó su rumbo Tomó su 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 espacio Su Meta Su Su propósito Su objetivo Y tenemos resultados Y lo puedo decir Abiertamente ¿No? Por ejemplo Uno de los resultados Que Que salió Fue Este Por ejemplo La toma de nota De dos sindicatos ¿No? El registro De Algunas organizaciones Civiles ¿No? Que pudieron En su O pueden Inclusive Hasta el día de hoy Poder apoyar A cierto sector De las Y los trabajadores Jornaleros Agrícolas O en este caso Los del surco ¿No? Los que menos saben Los que menos tienen Los que menos pueden Los que menos oportunidades tienen Entonces Así surgió Pero La palabra La palabra líder Encierra Este Muchas características Un buen líder Es aquel que Que no hace las cosas Un buen líder No es el que se muere Haciendo Todo Un buen líder No es el que nada más Puede mandar Un buen líder No es aquella persona Que dice Yo Logré esto Logré lo otro Fui aquí Fui allá No Un buen líder Es el que hace Que otros Ejecuten Sus ideas Entonces Para nosotros Por ejemplo Es Ahorita tenemos Un sitio de taxis ¿No? 17 de marzo El nombre lo dice Este 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 Es un Un colectivo De taxis Que afortunadamente Vino a dar empleo Vino a poder Apoyar el sustento Diario De 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 varias familias De De los beneficios Que tenemos Muchos Jornaleros Que utilizamos ¿No? Estos vehículos Para Para nuestro beneficio Pero Igual Muchos líderes También Se Se desviaron Del objetivo Principal Y En En su momento Muchos decíamos Pues yo me voy a morir En la raya Defendiendo Los derechos De los jornaleros Pero no nada más Es emocionarnos Y decir Yo quiero lograr esto Yo quiero lograr El otro Entonces Quiero decir Con todo esto Que las características De un buen líder Es aquel que Que plasma Sus ideas Sus pensamientos Pero no solamente Los plasma En un papel Sino que se los pasa A otros Que ese mismo líder Identifica Para poder Lograr El cambio real O lograr El objetivo Que tenemos En común Yo estoy viviendo Esa etapa Estoy viviendo Ese 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 tiempo De poder Pasarle a otros Lo que yo quiero lograr Y definitivamente Yo puedo Desvelarme No comer No dormir O sea Hacer un sinfín De sacrificio Pero si yo no comparto La visión La idea Con otras personas Que me pueden ayudar A ejecutarlo Definitivamente Me puedo morir En el surco En la raya Y no lo voy A lograr Entonces Para que una persona Comparte su Su ideología Su visión Con otras personas Primero Hay que tener humildad Si no eres humilde Tú no quieres Compartir la gloria Con nadie Y hay un dicho Que me quedó Pues muy marcado Que dicen Que el orgullo La altivez Se compara Como una bomba O como decimos Un globo Cuando inflamos Un globo Mientras más aire Le metes Más riesgo Hay que explotar Y el orgullo Es así El orgullo Es cuando tú Tú piensas Que tú lo sabes Todo Que ya no necesitas Ayuda de nadie Porque tú lo puedes Ejecutar Entonces Tu orgullo Se va Se va creciendo Y mientras más creces Más posibilidades Hay Que puedas explotar Y que no Cumplas Con ese objetivo Y esa visión Entonces Para que Y definitivamente En la sociedad Este Todos los seres humanos Todos Definitivamente Necesitamos De un líder Un país Necesita De un presidente ¿No? Que guía La nación Este Un estado Necesita De un gobernador Un municipio Necesita De un presidente Todos los seres humanos Dependemos Siempre De un líder Ahora La pregunta Es ¿Dónde están Esos buenos líderes? ¿Dónde están? ¿Cómo los puedo Yo Identificar? ¿Cómo los puedo Yo Encontrar? Porque si existen Y han existido A través de la historia Grandes líderes Con buenos objetivos Lo malo Es que muchos Se han desviado Y se han quedado En el camino O han explotado O definitivamente No tienen la humildad Para compartir La visión Con otros Y esperar Yo fíjate Hablando De sindicalismo Escuchaba Un artículo De De algunos líderes Sindicales Este Que decían Nosotros Como sindicatos Le apostamos A Andrés Manuel López Obrador Que traía Buenos ideales Buena visión Buena coordinación Confiaba en la gente Estaba del lado De los pobres Este Sus ideologías Son muy concretas Y le apostaron A eso Y ellos Opinan ahora De que El tiempo Que Andrés Manuel Está En la presidencia La clase Trabajadora Los luchadores Sociales Se apaciguaron No están En las calles Ya no exigen El sistema Que Andrés Manuel López Obrador Este Impulsó Con Con Los apoyos Del bienestar Y todo eso Los servidores De la nación Que se distribuyeron Fue para apaciguar Esa es la opinión De algunos sindicatos Que ahora Este Están viendo Que Que no estamos Como Como quisiéramos ¿No? Estar Como sindicatos Afortunadamente Afortunadamente Nosotros Somos un sindicato Nuevo Somos un sindicato Independiente Para nosotros Nos ha ayudado Mucho La reforma Laboral Para poder Impulsar Este La legitimación La legitimación Del contrato Que es una puerta Una oportunidad Para cambiar Estos sistemas De sindicatos Que quizás En su momento ¿No? Estaba checando Por ejemplo La historia De la crom La ctm Que la crom Tiene noventa Noventa y Pico de años Noventa y uno Por ahí La ctm Tiene ochenta y uno Este Entonces Son tantos años En el poder Son tantos años Que en el camino Se han corrompido Se han enfermado De poder De De Tener Tanta riqueza Y el control De los Trabajadores Que ahora No les importa A quien pisoteen Sobre quien pasan Ya no hay Esa defensa De derechos Laborales Que 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 era En un principio Entonces El día de hoy Que nos toca A nosotros Impulsar Una organización Independiente Que defiende No solamente Mis propios derechos Como trabajadora Sino los derechos De mi familia De De mi De mis paisanos No Hablando de De gente Oaxaqueña No O por ejemplo De los compañeros De De Rodolfo Que es de Guerrero No Los paisanos De Guerrero Los que son De Puebla Los que son De Veracruz Los que son De De otros Estados ¿Qué importante Es que Que encontremos Que identifiquemos A esos líderes O a esas No solamente Líderes Hombres Sino Líderes Mujeres Vivimos En un sistema Machista Yo lo he vivido El machismo No nos deja Participar Inclusive Yo les quiero decir Que acabo de terminar La preparatoria Porque mi papá Decía Para Para que tú Cargues un bebé En la espalda Con el rebozo No necesito Vivimos A la escuela Ese tipo De ideología Existe Hasta el día De hoy Y tenemos Que ir nosotros Rompiendo Esas barreras Para seguir avanzando Y seguir Abriéndole Las puertas A mujeres Jornaleras Este Que puedan Seguir avanzando Seguir formando A nuestros Propios hijos Con nuevos Ideales No como era Antes Que las hijas Le sirven A los hijos No Sírvele a tu hermano Lávale la ropa A tu hermano Límpiale Tiendele la cama Hazle esto Inclusive Pásale la toalla O sea Nosotras mismas Con Nuestra ideología Formamos Esas nuevas Generaciones Entonces Nosotros Yo Al menos Tengo muy Claro Y firmemente Lo que yo Quiero lograr Pero definitivamente A lo mejor La vida No sé A lo mejor No me va a dar El tiempo Y quisiera Vivir Para mirarlo Que este sector De los trabajadores Del surco Puedan gozar Plenamente De sus derechos Plenamente De un salario Digno Plenamente De De los beneficios Del instituto Mexicano Del seguro Social Me gustaría Vivir Mis últimos Años Viendo Que Todos Estos Líderes Que han Luchado Y que se Quedaron Por alguna Razón Y lo Decíamos El 17 De marzo En una Reseña Histórica En su momento Ayudó Pero no nos vamos A quedar A vivir En la historia Porque definitivamente Esto no nos va a permitir Avanzar Necesitamos Aprender de la historia Y seguir avanzando Hacia adelante Para lograr Esos verdaderos Cambios Y una de las preguntas Que yo me hacía Hoy en la mañana Decía ¿Cómo puedo hacer Para que estas nuevas Generaciones Yo estaba Escuchando a Lucila Por ejemplo En sus programas En la voz Del pueblo Este Animando A otras personas A darle voz A la gente Que no puede hablar Pero decía yo Yo me pregunto Ahorita está Lucila Ahorita estoy yo Este Están otros compañeros Que están luchando ¿Cómo? ¿Cómo? Y ahí está la pregunta Y yo la dejo Ojalá que en los comentarios Ustedes me pueden Ayudar a pasarme Algunos tips Que la gente Nos pueda dar ¿Cómo yo puedo Involucrar A las nuevas Generaciones Hablando de Adolescentes De jóvenes Que puedan Involucrarse Y aprender A luchar Porque definitivamente ¿Qué es lo que nos Esclaviza La ignorancia? Cuando tú no sabes Te pueden engañar Fácilmente Te pueden Llevar A lugares Equivocados Te pueden Manipular Te pueden Usar Te pueden Hacer Un sinfín De trabas Y Definitivamente Eso es lo que ha pasado Por ejemplo Con los sindicatos Charos Los sindicatos Blancos Eso es lo mismo Que ha pasado Con los partidos Políticos Que utilizan A la gente Para Y a los más Pobres A los más Necesitados No sé si Si cuando Vienen Elecciones Miramos A los candidatos Van a las Colonias Más Vulnerables Y llegan Ahí A hacer Su campaña A A este A prometer ¿No? Apoyos Están solamente Utilizando A los que Menos saben Entonces Mi deseo Es Involucrar No solamente A mujeres No solamente A hombres Mayores Sino a la Juventud Que esa Juventud Pueda despertar Y reaccionar Y aprender Yo tengo Un anhelo Y se los Comparto Ahorita Un deseo De 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 implementar Este Una escuela Sindical En el Valle de San Quintín Una escuela De entrenamiento De capacitación Para tener Sindicalistas Auténticos Hombres Y mujeres Jóvenes Y adultos Sin acepción De personas Entrenarlos Para continuar Esta lucha De defensa De las Y los Trabajadores Desafortunadamente Nosotros No hemos podido Acompañar Por ejemplo A los Trabajadores De 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 Los OPSOS Este Ustedes No se Imaginan Las violaciones A los Derechos Humanos Que existen Dentro De esta Cadena De Tiendas Y de Otros Comercios Tiendas Aquí Establecidas Nos han Hablado No me Pagaron Utilidades No me Dan Vacaciones Igual 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 Mismas Violaciones De La Gente Del Surco Sucede Con Negocios ¿No? Este En las Gasolineras En los Tostos En Calimax En Bodega Horrera En Diferentes Cadenas De De Comercios Y Entonces Ahí Está La Pregunta ¿Cuándo Vamos a Poder Nosotros Organizar A Los Trabajadores Para Que Puedan Exigir Sus Derechos Eso Significa Y eso Nomás Lo Pongo Como Un Panorama General De La Gran Demanda Que Los Trabajadores Están Pidiendo Un Líder Un Líder Que Los Pueda Ayudar Un Líder Que Los Pueda Defender Un Líder Auténtico Que Sea Humilde Y te Voy a Mencionar Aquí Solamente Ocho Características De Un Buen Líder Que Puede Lograr Grandes Cambios Una Sola Persona Tiene Que Ser Humilde Tiene Que Ser Este Impulsor Tiene Que Ser Creador Tiene Que Tener Seguidores Y No No Va A Ser Un Líder Tiene Que Saber Escuchar Tiene Que Tener Visión Tiene Que Saber Hacia Dónde Va Y Que Es Lo Que Quiere Y Siempre Busca Apoyo Jamás Dice Lo Sé Todo Escucha Consejo Y Asume Y Delega Responsabilidades Para 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 Creo Que El Trabajo En Equipo El Poder Compartir La Visión De Esta Gran Responsabilidad Como Sindicato Independiente Tiene Que Ver Con Que Formemos Ese Liderazgo Tan Importante Tan Necesario Y Que No Fácilmente Se Pierda Y Se Queda En El Camino Esa Es La Meta Y La Visión Del Sinja En Este Momento Para Seguir Avanzando Híjole Abelina Has Hablado De Cuestiones Fundamentales Esenciales No Solo Para El Sindicalismo Sino Para Cualquier Tipo De Organización De Las Personas Que Se Proponen Lograr Una Meta Como Sociedad Como Gremio Eh Como Como Dijiste Tú Hasta Como Deportistas Pero Creo Que De Todo Lo Que Tú Has Mencionado Y Vamos Ubicándolo En El Terreno Del Sindicalismo Lo Más Grave Es El No Haber Tenido Liderazgos Con Las Características Que Acabas De Enumerar Porque Si Hay Muy Buenos Líderes Y Los Vimos Nosotros Nos Asombramos Hubo Varias Cosas Que Nos Asombraron Del Movimiento Del Diecid Que Inició El Diecisiete De Marzo De dos Mil Quince En San Quintín Con Este Paro De labores Generalizado Y Que Provocó Una Con Con Un Con Con Traspasó Fronteras Por La Fuerza Tan Grande Recuerdo Una frase En Una Entrevista Que Me Los Líderes Y Las Personas Que Estaban Participando Se Asombraban Del Tamaño Que Tenía El Gigante Nunca Creyeron Que Podían Ser Decenas De Miles Ponle 50 60 70 80 Mil Los Los Que Quieras Porque No Se Alcanzaban A Contar Nunca Imaginaron Que Iban A Abarcar Tantos Y Tantos Kilómetros De Carretera Con Puntos De Guardia En Cada En Cada Determinado Tramo Donde Hicieron Sus Fogatas Y Solamente Podíamos Saber Cuántos Eran Cuando Recorrimos Y Vimos Las Huellas De Las Fogatas Y Empezaban Muchos Kilómetros Antes De San Quintín Y Se Prolongaban Más Allá De San Quintín Y Sabíamos Que En Cada Punto Habían Estado 100 200 En Algunos Hasta 300 Jornaleros Y Dijimos Caray Con Razón Se Habla De Que Este Es Un Gigante Que Había Permanecido Dormido Relativamente Dormido Porque Tampoco Inició La Lucha De Los Jornaleros En 2015 Habían Dado Ya Muchas Muestras De Este De Su Movimiento Pero Es El Punto Más Alto Que Alcanzaron Y El Que Arrojó Frutos Para La Organización De Los Trabajadores Pero De Lo Que Has Dicho Adelina Creo Que Si Se Tiene Que Aprender Muchísimo De Este Movimiento De Jornaleo No Quedarse En El Pasado Pero Analizarlo Y Analizarlo Con Una Visión Muy Autocrítica Porque Que Fue Lo Bueno Que Muchos Liderazgos Que Ya Existían Pero Estaban Atomizados Divididos Este Separados Se Unieron Y Entonces Ese Ese Fue El Inicio Lograr Que Grandes Líderes Que Eran Grandes En Su Comunidad En Su Colonia Eran Grandes Porque La Gente Lo Respetaba Los Quería Los Seguía Este Pudieron Decir Si Vamos A Marchar Juntos Vamos A Proponernos Una Meta Común El Mejor Salario Mejores Condiciones Laborales Quizás Ahí Surge La Primera Muestra De Fuerza Eso Por El Lado Positivo Por El Lado Negativo Es Que El Vamos A Llamarle El Enemigo De Clase Los Adversarios Que En Este Caso Pues Obviamente Lo Representaban No Nada Más Digamos Los Patrones Que Ni Siquiera Se Dignaban Ir A Las Mesas De Negociaciones Mandaban Por Un Abogado Que Nunca Se Sabía Si Iba Con Facultades O No Para Tomar Acuerdos Pero Si Las Autoridades Hicieron Las Veces De Representantes Más De Los Patrones Que De Los Que De Los Trabajadores Y Que Eso Creo Que Es Una Enseñanza Importante Que Hay Que Tomar En Cuenta Las Autoridades Iban A Buscar Los Lados Débiles Del Movimiento Para Dividirlo Y El Lado Débil De Cualquier Colectivo De Cualquier Organización Son Los Protagonismos Las Envidias Los Celos El No Poder Tolerar Que Un Líder Destaque Más Que Otro Obviamente Los Medios De Comunicación Nos Lanzábamos A Entrevistar Algunos De Los Líderes Que Estaban Destacando Que Como Voceros Expresaban De Mejor Manera Desde El Punto De Vista Nuestro Como Periodistas Expresaban De Mejor Manera Las Razones Del Movimiento Las Causas Y Los Objetivos Y Los Otros Que No Eran Entrevistados En Ese Momento Pues Se Sentían Mal Y Se Sentían Desplazados Y Se Convirtieron Los Liderazgos De Esos Que Llamaron El Grupo Colectivo De Voceros Del Movimiento Pues En Un En Un Cuerpo Directivo Muy Importante Pero Hay Diferencias Entre Unos Y Otros Unos Pueden Expresar Mejor Una Idea Otros Pueden Realizar Mejor Otra Y Se Provocaron Muchos Celos Adelina Pero También Que Sucedió Que Los Dividieron De Manera Muy Perversa Mucho Perversa Este Hay Hay Dato Que No Lo Deben De Olvidar Deben Conocerlo Y No Lo Deben De Olvidar Nunca Una Parte De Los Líderes Fueron Convocados A La Ciudad Ensenada Y Fueron Convocados Por Pablo Alejo López Que Era Representante Del Gobierno del Estado Para La Negociación Y Tomaron Algunos Acuerdos Y Otra Parte De Los Líderes Constituían Este Grupo De Voceros No Se Enteraron De Que Empezaron A Reunirse Por Separado Fíjate Qué Fácil Les Fue Dividirlos Convocaron A Unos Y Les Dijeron Y No Les Digan A Los Demás Y Entonces Los Demás Se Quedaron En La Ignorancia De Que Pablo Alejo Ya Estaba Negociando Con Una Parte Siempre Hacen Lo Mismo Negocian Buscan Dividir Y Llevarse A Una Parte Nada Más Así Lo Hacen Las Empresas Mineras Que Quieren Llegar A Destruir Y Envenenar Los Territorios Y Quieren Lograr Que Las Comunidades Las Acepten Y Se Llevan A Una Parte Nada Más Para Negociar En Lo Oscurito O Espaldas De La Colectividad Espaldas Del Grupo Y Este Y Lo Perverso Está En Que El Que Tuve En Frente A Todos Les Dijo Aquí Les Entrego La Minuta De La Reunión Que Tuvimos En 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 Momento La Otra Parte Se Enteró Que Un Grupo De Sus Compañeros Se Había Reunido Sin Sin Decirles Nada Con El Negociador Por Parte Del Gobierno Ahí Empiezan A Crearse Fisuras Que Se Vuelven Abismos Que Se Paran Que Se Pierde La Confianza Que Confronta Ya A Unos Contra Otros Y A Grado Tal De Que Lo El Otro Por Cierto Jamás Funcionó Pero Además Van Y Lo Forman Popularmente Con El Dirigente Con El Entonces Gobernante De La Ciudad De México Miguel Ángel Mancera Empiezan A Hacer Las Cosas De Manera Tal Que Se Da Una Carrera A Ver Quién Es El Que Logra Tener La Titularidad Del Sindicato Que Le Den El Acta De ¿Cómo Se llama Estaba Bueno La Toma De Nota La Toma De Nota Exactamente Y Bueno Finalmente Surgen Los Doce Sindicatos El Otro Pues No Sé Si Ya Murió O Si Se Le Mueve Una Patita Pero No No Aparece Tampoco Estos Aspectos Eso Que Has Dicho Es Muy Importante Para Que Se Conozca Los Errores Para Que No Se Repitan Pero También Un Error Del Sindicato Ha habido Y Tú Dijiste Yo Lo he Vivido En Carne Propia Desde La Infancia Desde Que Mi Padre Me Dijo Para Que Estudias Si No Necesitas Un Título Escolar Académico Para Cargar Un Chamaco En La Espalda Un Hijo En El Rebozo ¿No? Bueno Ese Otro Es El Machismo Y Esto Hace Muchísimo Daño El Machismo Va De La Mano Del Machismo Y Charrismo Es Lo Mismo Aunque Sea Un Sindicato Independiente Si Se Practican Actos De Misoginia De Desprecio De No Reconocer A Las Mujeres Se Está Incurriendo En Una Conducta Que Tiene Mucho De Charrismo Sindical También Y Ya Dentro De La Historia Del Movimiento Obrero En General Del Movimiento Obrero Mexicano ¿No? ¿Cayó tu Celular? Listo No hay nada Que no se repare Dentro De Esa Historia Avelina El Charrismo Sindical Es Una Ha sido Estructural Por parte De un Estado Despótico Entonces Creo que El problema De los Sindicatos Es que Surgieron Desde Arriba La mayoría De los Sindicatos Surgieron Desde El Estado Que Les Ayudó A Organizarse Y Que La Diferencia Con el Sindicato Es que Surge De Las Bases Surge De Abajo Y La Otra Diferencia Es que El Estado Está Cambiando Empieza A Cambiar Esta Reforma Laboral Es Muy Importante ¿Para Que? Para Que Los Sindicatos Puedan Lograr Su Independencia Pero No Basta La Independencia Hay Que Ejercer Prácticas Democráticas Y Liderazgos Que Sean También Creativos Liderazgos Que Tomen En Cuenta A La Gente A Mí Me Ha Gustado Mucho Que Por Ejemplo A Reunirse Las Pocas Los anticuerpos, las defensas de un organismo que empieza a vivir, que empieza a crecer como es el sinja y tiene que estar dotado de muchas defensas en su organismo, lo que llamamos anticuerpos, para que puedan combatir las tentaciones de el protagonismo, de el nada más yo, de yo soy el que manda. Porque si no, los van a destrozar. Y si destrozan una organización tan valiosa como esta, hacen retroceder al movimiento algunos años más. Entonces, has tocado temas muy importantes, Avelina, mucho, muy importantes. Y creo que de las ideas que planteaste, esto de crear la escuela de sindicalismo es de las mejores. Y en esta escuela de sindicalismo, por decirle así, una materia, ¿verdad? Un tema que no pueden dejar de abordar nunca es el reconocimiento pleno de la fuerza de las mujeres dentro del sindicato, que fue otra de las cosas que a nosotros nos asombró. No sabíamos ni el tamaño que tenía el gigante, ni el tamaño que representaban en este cuerpo gigante las mujeres. Hasta que las vimos marchar hombro con hombro al lado de los jornaleros, las jornaleras. O como quieras al revés, los jornaleras. Y era increíble verlas, muchas de ellas cargando a sus bebés, algunas, sobre todo triquis, incluso descalzas, haciendo las marchas kilométricas, ¿verdad? Pero ahí estaban. Y era muy triste ver que en la mayoría de los casos ellas no tenían voz. Ellas no eran, nunca eran las que, salvo Lucila, ¿verdad? Que es muy pantalonuda, muy calzonuda, ¿verdad? Muy echada para adelante. Era la única silla que ocupaba una mujer en ese equipo de voceros. Y salvo una que otra que se atrevió a hablar, eran hombres siempre los que hablaban en los mítines, en las reuniones informativas, ¿no? Entonces creo que tienen que ver. Estaba, ahorita que mencionas a Lucila, también estaba una compañera, bueno, ella era profesora. Sí. Ella se ofreció a ayudar a leer como las, pues las demandas, ¿no? Los papelitos que escribían los jornaleros y los presentaban, ¿no? Para que los hicieran públicos. Bueno, ella se llama Gloria Gracida. Gloria Gracida, exactamente. Porque sí estuvo trabajando en su momento mucho, apoyando. Desafortunadamente, pues, la hicieron a un lado y pues quedó ahí, ¿no? Entonces, para mí, muchas mujeres que en su momento aportaron, quisieron integrarse, pero lamentablemente no tuvieron como esa apertura, ¿no? De decir aquí, tú puedes ayudar aquí, tú puedes estar aquí. Inclusive en las caravanas, no sé si recuerdan cuando íbamos aquí a la frontera, ¿no? Este, donde íbamos solamente había una y eso porque tenían que cumplir con este, la secretaria de equidad de género, ¿no? O sea, tenían que cumplir con con ciertos requisitos, ¿no? Para llevar la voz de las mujeres, pero no era tanto porque querían involucrarla, sino solamente para el cumplimiento. Inclusive, pues, eso me tocó vivirlo el 17 de marzo, bueno, salimos de aquí el 4 cuando fue la Caravana México, este, donde me me invitan a participar. Yo, yo tengo un liderazgo diferente, ¿no? Yo tengo otras cosas que estoy haciendo y me invitan a participar, pero no era porque yo era la mejor, sino porque ya no había otra, ¿no? Entonces, te imaginas de tan, casi somos, siempre somos más mujeres. Y aquí en los campos agrícolas hay un sinnúmero, tú ya lo mencionabas, un sinnúmero de mujeres. Entonces, ¿cómo es posible que de tantas mujeres que haya, no había una para acompañar a la caravana a México? Esta es Gloria Gracila, este, queridos amigos de Cuatro Vientos, por si usted, obviamente no ubica a esta, también a esta dirigente indígena que estuvo presente jugando un papel, pues, lo más protagónico posible en la medida que se lo dejaron los dirigentes de este, de la, de las organizaciones que en ese momento se levantaron en septiembre, en perdón, en junio. En marzo del dos mil quince. Ella es, sí, y la verdad, este, Amelina, sí, era maestra, hasta donde sabemos. Es maestra. Y ella finalmente, este, en alguna ocasión en que precisamente se estaba dando a conocer la creación ya del sindicato, la pobre, este, no la dejaban hablar, aquí Olga la, finalmente la animó a que tomara también la decisión de hacer uso de la palabra, y finalmente habló. Finalmente habló cuando se dan a conocer ya las condiciones en las que se había logrado la fundación de este sindicato que hoy tú estás presidiendo. Y yo nada más quiero hacer una rapidísima reflexión sobre lo que tú acabas de decir, sobre toda la exposición que has hecho, Avelina, porque, este, estás describiendo al país, en verdad. No estás describiendo una situación que nada más impera en el sindicalismo. Este es un problema de la nación desde su fundación y de antes, inclusive, porque finalmente esta nación, pues, es el resumen histórico de, de todas las civilizaciones precolombinas, de los conquistadores españoles, y del mestizaje, ¿no? El mestizaje finalmente trae una serie de taras, pero también de enormes beneficios, obviamente, para la fundación de este país, y su nación, su pueblo, el Estado mexicano. Y el Estado mexicano, este, es, es, el, el gran problema del Estado mexicano es esto que tú estás mencionando, ¿sí? La falta de librados auténticos y de muchísimos valores que desafortunadamente no se han logrado aprender porque primero vivimos bajo el, este, sujetos a, a los, a los reinados de este, de la época precolombina, ¿sí? Con las grandes figuras, los, los tatuanis, o como les llamaran en sus comunidades indígenas, y después, pues, llega el sistema totalmente, este, monárquico, ¿no? De los españoles, y de ahí en adelante, ¿no? Con una enorme corrupción, esa corrupción no la traen los españoles, y finalmente, pues, este, eh, vienen los grandes, este, los grandes, eh, ¿cómo le dicen? Los liderazgos de, de los famosos, este. Los cacicas, ¿no? No, pero es una palabra antes que, que presume, los caudillos. Los caudillos. Los caudillos. Los caudillos. Vienen los grandes caudillos, luego vienen los cacicazos regionales, luego viene ese poder monolítico del PRI, ¿sí? El presidencialismo se asienta, y así hemos vivido, así hemos vivido, esta, esta nación finalmente tiene, tiene, vivimos en este momento las consecuencias de toda nuestra historia. Entonces, eh, es muy difícil encontrar liderazgos auténticos, porque desafortunadamente, también los mexicanos tenemos poca cultura hacia la identificación de nuestros valores y ejercerlos, y exigir que se respeten nuestros valores y nuestros derechos. Pero también negamos nuestras obligaciones, ¿sí? Que, que se haga la justicia ya, y lo mío, y yo eso es lo mío, y que nadie lo toque. Entonces, es un problema de carácter, este, cultural muy grande, muy, muy arraigado. Bueno, y voy a decir una cosa, no es un fenómeno que nada más se dé en, en México, este es un fenómeno que muchas naciones del planeta padecen desafortunadamente. Y, este, y, y luego, la implementación de modelos neoliberales, en donde el lucro, el individualismo, la falta de solidaridad, este, son los que reinan, ¿sí? La enorme competencia, la desgarradora competencia para ser el mejor, pues eso, a final de cuentas, nos ha llevado a esto. Lo importante, Avelina, es que hay organizaciones y hay personas como tú, que tienen esta visión muy clara, y que dicen, bueno, al menos lo voy a intentar. Y yo ya me puedo morir con la enorme satisfacción de que intenté hacerlo. Si lo logré, esto sería mejor. Si dejé. Sí, si dejé ahí. Así es. Si este sindicato de jornaleros, para poner, para ya especificar, concretar un caso particular. Este, si este sindicato logra finalmente romper esas, esas condiciones de esclavitud, esas complicidades de las autoridades, ¿sí? Esas sumisiones, esas negligencias en la aplicación de las leyes en materia laboral, que ustedes aquí en este programa, que es su programa, en el surco, nos han estado dando muestras de cómo se la siguen gastando después de ese gran movimiento del dos mil quince. Bueno, entonces, valió la pena vivir, ¿no, Avelina? Valió la pena vivir, a final de cuentas. Y bueno, yo nada más quería hacer esa reflexión y comentar lo que, lo que nos dice uno de nuestros queridos, este, amigos de Cincuatro Vientos, López López, así se firma. Dice, por falta de interés de los jóvenes, es que no podemos avanzar, por lo que algunos son conformistas con lo que ganan. Ocupamos una buena campaña de información con intérpretes en las lenguas originarias de México. Ahí está un consejo, mi estimada Avelina. Perfecto. La mayoría somos, ¿sí? Ya que la mayoría somos personas hablantes de una lengua materna. Y también, pues, recibes un afectuoso saludo, yo aprovechamos acá en Cuatro Vientos también para mandarle un afectuosísimo saludo a Juan Gonzalo Moreno. Él es el presidente de la comunidad Cucapá del Mayor, allá en el Valle de Mexicali. Y dice, AUCA, compartido. Muchísimas gracias, Juan Gonzalo. Ahora sí, prometo que en el curso de hoy nos vamos a poner en contacto contigo para platicar sobre los temas de los Cucapá, que al final de cuentas también, Avelina, son nuestros indígenas nativos. Es un pueblo en lucha también. Son los primeros habitantes en la región. Y, pues, necesitamos, por socialmente, también que conocer de viva voz su problemática. Así que, mi estimado Juan, de verdad es que te agradecemos mucho que estés con nosotros, que estés compartiendo nuestro programa, y que, pues, te hagas presente, AUCA, también para ti. Este, ahí le paro, Avelina. Pues, un saludo a los compañeros de Cucapá. Y, pues, es una gran riqueza. Yo admiro mucho nuestro país. Tenemos una gran riqueza cultural, una gran riqueza en las lenguas maternas. Creo que esa es una parte muy importante que voy a tomar en cuenta, porque inclusive ya hemos pensado en traducir algunos folletos con los derechos básicos de los trabajadores del surco, para que ellos lo puedan leer en su lengua natal. Ese es un trabajo que estamos implementando ya. Entonces, creo que sí es muy importante hacernos solamente una campaña informativa de qué es el sindicato, afílate, tus derechos, sino también promover esa lengua, esa riqueza. Oye, Avelina, perdóname que te interrumpa tantito, pero ahorita que estás diciendo esto, te hago la pregunta. ¿Hay jornaleros agrícolas de humanos? O sea, Cucapás, Quiliguas, Pai Pai. Sí. ¿Hay jornaleros de esta serie? Bueno, no, exactamente no sé si hay Cucapás, pero hay, hasta donde yo tengo entendido, y la profe Gonzala creo que tiene el dato, de que hay más de 30 lenguas establecidas aquí en el Valle de San Quintín. Entonces, quiero decir, pues, anteriormente venían, venían mucho más de gente que solamente venía tres, seis meses y se iba. Pero ahorita ya están establecidos aquí. Entonces, hay un gran número de, de, de lenguas hablantes. Este, quizás me voy a dar a la tarea de investigar cuántas hay. Sí, pero, pero yo me refiero a, a que si algún Quiligua, algún Cumiay, algún, este, Pai Pai, algún Cucapá, este, ellos están trabajando también en el campo. Se contratan como jornaleros. Son jornaleros, trabajan como jornaleros, porque hay que decir también, y esto tenemos que precisárselo también a la gente que no conoce del tema de los jornaleros, y creen que nada más es en el Valle de San Quintín, ¿dónde están? No, Baja California tiene una enorme cantidad de valles agrícolas adicionales. San Vicente, Santo Tomás, el Valle de Mañadero, Ojos Negros, Valle de la Trinidad, el Valle de Guadalupe, en Mexicali hay muchísimos jornaleros también haciendo labor, en Tecata no se diga, en Tijuana, en algunas zonas también donde se, se hacen cultivos. O sea, ahí están presentes los trabajadores del campo, ¿no? Yo supongo que, por ejemplo, en el, todo lo que es la ruta del vino, el Valle de Guadalupe, en los tres valles donde está la ruta del vino, ahí deben de contratarse también indígenas que son de las, de las hermanas. Para el corte de la, de la uva. Para el corte y el, y el cuidado. Y muy probable también, muy probablemente también en Mexicali, porque además territorialmente son las zonas más pobladas por estas, este, etnias y humanas, ¿verdad? Sí. Entonces, no sé, hacia allá iba enfocada mi pregunta, si tú no, si sabes. Tecate. Si alguna de estas comunidades nativas, ¿sí? La gente, los yumanos, pues lo que nos queda de los yumanos. Claro. Contratan en el campo como mano de obra. A lo mejor somos. Son los que más aguantan. Son los más resistentes. Entonces, para las grandes jornadas laborales y para los grandes capitalistas, a ellos, mientras más aguantes, mejor, ¿no? Sí. El día de ayer, inclusive una compañera hacía una publicación acerca de la gente que, que, que van, esta empresa transnacional a traer gente, este, la, la, los problemas, ¿no? Yo hacía un, una recapitulación de, 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 de los campamentos que ahora ya cambiaron la lámina, la madera por, por este, por concreto, por bloques, ¿no? Pero, pero al fin de cuentas, esos campamentos, este, ¿qué, qué, qué, qué pasa dentro de, con la gente? Entonces, mi, mi compañera decía, esta empresa va por gente y lo acaban de traer, este, gente de Chiapas que, que, que llegaron aquí. Y, entonces, hay mucha inseguridad. No sé si ustedes supieron que, que, que hubo un pleito dentro de, 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 de un, de un campamento y, desafortunadamente, falleció un jornalero de 19 años, de Hidalgo. Este, esto fue apenas la, 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 ah, pues este fin de semana, este, acaba de suceder. ¿El enfrentamiento fue entre los trabajadores? Este, pues, no sé si fue, fue una, una, un pleito familiar, pero fue dentro del campamento de esta empresa, ¿no? Entonces, este, ahorita se están haciendo las investigaciones, este, correspondientes y todo esto, pero, por ejemplo, hay otro campamento de la misma empresa que está rumbo a Santa, Santa María, Santa María Los Pinos. Esta empresa ya no trae familias para no tener que lidiar con las guarderías, no traen niños, este, solamente traen, este, hombres, puros hombres, o si traen mujeres, pero sin hijos, ¿no? Entonces, este, este, nos estaban denunciando la inseguridad que hay los fines de semana en estos campamentos cuando no hay trabajo y tienen, este, los hombres, este, están ahí afuera, ¿no? Entonces, cuando pasan las niñas, las mujeres, pues hay un sinfín de, de, de acoso sexual, ¿no? Entonces, la inseguridad y la gente decía, la inseguridad que hay, o sea, con tantos hombres en este campamento, nuestra comunidad era muy tranquila hasta que llenaron de, de gente ahí. O sea, yo lo decía, el, fue el dieciocho, diecinueve de, de, de mayo, lo, lo decía yo abiertamente en una reunión que tuvimos con el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, este, de las consecuencias, los graves, este, problemas sociales que implica esto. ¿Cómo se desintegran las familias cuando solamente te traes a los hombres, dejas allá a las esposas y a los hijos? Entonces, ¿cómo se desintegra? ¿Cómo viene a perjudicar? ¿Cuál daño existe? Este, creo que ya no salimos del tema, pero hablando de, un poquito de los, los pueblos originarios, cuando las empresas van a los pueblos y, de nuestros, eh, indígenas y se los traen, los separan. ¿Qué, qué, 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 qué tan grave es? Y yo lo decía, porque esta empresa es americana, está establecida aquí, este, todo el daño que está causando, eh, eh, con lo del agua, eh, con la tierra, con la mano. La separación de las familias. La desintegración familiar. O sea, es un grave problema que yo no sé si las autoridades no lo miran. O solamente quieren, este, fíjate, hablando de, de nuestros pueblos indígenas, este, yo, yo decía, yo, yo no entendía, ¿no? Este, cómo el gobierno, este, dice, no, este año generamos cinco millones de empleos. Y yo dije, ¿cómo le hace? ¿Cómo lo cuenta? ¿Cómo lo genera? Yo, yo me preguntaba eso, ¿no? ¿Cómo, cómo le hacen? Entonces, este, pues, afortunadamente somos del surco y sabemos ahora cómo funciona. Este, nos decía un empresario que iba a abrir un nuevo, eran como cuatro hectáreas de terreno que iba a proteger con, este, plástico. Y, entonces, este, estábamos hablando, oiga, pero ¿cuánto va a invertir ahí? No, pues, voy a invertir tantos millones. Pero, miren, no se preocupen porque yo solicito apoyo del gobierno, ¿no? Este, el gobierno te dice, ok, ¿cuántas hectáreas? No, pues, voy a proteger tanto. ¿Cuánto va a ser tu inversión? Mi inversión va a ser cinco millones. Ok, ¿cuántos empleos vas a generar ahí? Tantos. Ah, ok, agarra el número y te dice, tú pon la mitad y yo te doy la otra mitad. Así es como funciona. Y, entonces, me dice, por eso yo voy a invertir doscientos cincuenta millones y el gobierno me va a dar otros doscientos cincuenta millones. Y generamos los empleos. Pero ahora yo digo, ¿cómo? ¿Cómo se generan esos empleos? ¿A costa de qué? ¿Al precio de qué? ¿Y de quién? Entonces, para nosotros ahora como organización no solamente es defender a los del surco, sino ahora a los pueblos, a nuestros pueblos nativos, ¿no? Que no se desintegren. Y nuestros pueblos nativos son muy celosos de sus costumbres, de sus raíces, de su tradición, de su comida, de su vestimenta. Lamentablemente, por toda esa desintegración que hay social, se pierde. Se pierde todo eso. Y con la pobreza que existe, pues tenemos que trabajar donde sea y como sea. Entonces, parte de toda esa desintegración familiar es culpa, yo digo, del gobierno. Que no garantiza la seguridad, que no garantiza el nivel económico y la producción. Porque nuestra gente es trabajadora. No necesita salir de su tierra para tener que comer. Pero lamentablemente la inseguridad, hablando de guerrero, por ejemplo, la inseguridad, el narcotráfico, todo esto los hace dejar su tierra y venir a otros lugares a buscar la mejor vida, ¿no? Entonces, tendríamos mucho que hablar de pueblos originarios. Entonces, yo creo que esto habría que ponerlo en el calendario para una segunda oportunidad de poder platicar todas las necesidades o violaciones que sufren nuestros pueblos originarios. Sí, creo que vamos redondeando el tema del trabajo colectivo. Este trabajo colectivo, tú te referiste mucho a las características de liderazgo. Por supuesto, las características que debe de tener la dirección colectiva sindical. Pero también tiene que ver con el trabajo colectivo de dirección sindical y trabajadores, base trabajadora. Que están ustedes ahorita en una plena campaña de afiliación. Entonces, lo que le va a dar fuerza al SINJA no es tener nada más una cabeza sin cuerpo. Sino el cuerpo íntegro. Y este cuerpo íntegro donde nadie se sienta la uñita chiquita del pie izquierdo ahí abandonada. Sino que todos forman parte colectiva de una organización democrática. Y en este sentido, también va a ser muy importante lo que ya han empezado a realizar ustedes. La participación activa de los trabajadores que estén presentes en las negociaciones, en las reuniones. Y saber en este sentido también, Abelina, cómo van. ¿Cuántos trabajadores necesitan ustedes afiliados? ¿Cuántos trabajadores necesitan afiliarse para constituirse ya con la fuerza suficiente que los lleve a disputarles la titularidad de los contratos colectivos de trabajo al interior de las empresas? A estas entelequias que aún viven y las pueden resucitar así con oxígeno de boca a boca y no le hace que lo que se ha intubado. Pero pueden intubar a la CTM, a la CROM y echarles oxígeno para que salga a tratar de prestarle fuerza la fuerza que va pidiendo el SINJA. Estos sindicatos que a los que mencionaste ahorita, Abelina, y que surgieron desde el seno del gobierno, del estado y algunos como la CROM fue convocado por un gobernador. No recuerdo de qué estado de la república convocó a un congreso de donde surge la CROM. Y él puso la lana y él financió el congreso y él decidió quiénes quedaban, ¿verdad? Y de ahí para el real así sucedió. Y aquellos sindicalistas democráticos que buscaban cambiar el estado de cosas, pues les esperó la represión, el carrote vil, ¿verdad? Ah, la cárcel y a veces el asesinato. Es una historia larga. Pero bueno, de aquí se trata de que está surgiendo una nueva organización en un tiempo nuevo y que es muy importante estos cambios de mentalidad de los trabajadores también para que aprendan a vivir y a luchar en democracia. ¿Cómo va en ese sentido la afiliación y cómo es que los van incorporando ustedes con criterios democráticos a quienes nunca antes habían vivido esto? Sí, mira, en eso estamos, en el conteo. Aprovecho este espacio para decirte que el día domingo tenemos la primera asamblea de nuestros afiliados. Vamos a tener una reunión en un salón de usos múltiples en Colonia Vicente Guerrero y estamos convocando a esta reunión informativa para ir avanzando. Este, no solamente es informativa, sino también vamos a dar una clase de sindicalismo, vamos a empezar a formar a nuestros afiliados de lo que yo te estaba hablando hace un rato, que es necesario que nosotros le pasemos el estandarte, la bandera a otros compañeros y compañeras que puedan en el futuro continuar con esta labor, este trabajo. Definitivamente, mira, yo estoy ahorita en la Secretaría General, pero pienso que la mayor parte de nuestros afiliados están con el deseo y las ganas de continuar de luchar por sus derechos. Yo hablaba de una mujer, que la quiero destacar aquí, que se llama Reina, Reina Pacheco. Ella me decía, logramos que nos pagaran utilidades, entonces quiere decir que podemos ir por más. Los jornaleros del valle de Baja California, creo que en 2015 se les quedó a deber, quedaron con ganas de más. El día 30 que hubo el paro, fue el 30, que se volvió a repetir el paro laboral por falta de pago de utilidades. Entonces, la gente se quedó con ganas de escuchar más, de saber qué sigue, por dónde le vamos a entrar, qué más vamos a hacer. Entonces, la gente, y quiero utilizar esta frase, los del surco tienen hambre y sed de justicia laboral. Y queremos nosotros empezar a saciar esa hambre, enseñándoles a luchar, porque definitivamente tenemos una idea equivocada de que el sindicato me va a resolver mi problema. Y si yo me afilio y me dan una credencial, muchos jornaleros piensan que yo le hablo al sindicato, hablo a la oficina y que me resuelven mi problema. No, esa es una idea equivocada de querer cambiar o lograr grandes cambios. Yo creo que los grandes cambios van a empezar cuando precisamente todas y todos nos organizamos a una sola voz, con un mismo propósito, con un mismo objetivo, trabajamos para lograr ese cambio. Entonces, y eso tiene que ver con el contrato colectivo, precisamente. Entonces, nosotros llevamos una contabilidad, seguimos afiliando, pero queremos enseñar, queremos pasar el conocimiento que tenemos a todos nuestros afiliados, para que cuando peleemos por un contrato colectivo, no solo lo haga el CINJA, no lo haga lo jurídico, sino lo hagan netamente los jornaleros y jornaleras agrícolas. Sí, y además, Abelina, porque tienen que ir pensando también en un semillero de liderazgos, de cuadros sindicales. Este, no pueden, que es otro, es otro de los defectos del sindicalismo mexicano, que los líderes se eternizan en sus cargos. Aún en aquellos sindicatos que son combativos, que tienen algunas prácticas democráticas hacia el interior, pues te encuentras tú que duran años y años como secretario general. Ve tú, por ejemplo, el sindicato de telefonistas, y que es un sindicato, pues, más moderno, con menos caudillismo, caciquismo, y sin embargo, los líderes ahí están eternizados, ¿no? Entonces, creo que esta formación, esta escuela de formación sindical, les va a permitir también, puede ser atractiva para los jóvenes. Ahorita que mencionaban de que los jóvenes no se interesan, no quieren participar, pues es que si no se abren espacios ni a las mujeres ni a los jóvenes, los jóvenes menos, las mujeres pueden insistir un poco más, pero los jóvenes, pues, mejor se retiran a otra cosa, mariposa, ¿verdad? Tienen muchas inquietudes. Sí, y el liderazgo, antes que se me olvide, liderazgo, liderazgos netos, reales, sinceros, sin malicias, sin enfermedad de poder, poder político y poder económico, porque el poder económico es lo que nos echa a perder la lucha social. Entonces, creo yo que nuestro sindicato tiene que avanzar de una manera de poder formar. Yo me he preguntado, ¿dónde están esos líderes netos? Pues, fíjate que están ahí en el surco. Exacto. Ahí están los hombres y mujeres que van a representar a sus compañeros trabajadores. Afortunadamente, pues, nuestros estatutos dicen que este sindicato tiene que ser representado por jornaleros agrícolas. Entonces, ¿dónde están? Están ahí en el surco, hombres y mujeres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces tenemos miedo, miedo de que se van a equivocar, de que no lo van a hacer bien, o pensamos que si no estoy yo, nadie más puede, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar esa ideología de pensar que no puedes, de que no tienes la capacidad, de que no puedes aprender, o vas a tardar mucho, o pensamos que solamente un profesionista puede. Definitivamente, creo que el conocimiento viene por investigar, por leer, por las experiencias, por todo. Un título no viene a cambiar la ideología. Un título no viene a cambiar tu manera de pensar. Al contrario, ¿no? Entonces, para nosotros, ahora como sindicato, no solamente enseñamos los derechos laborales, pero también enseñamos la autoestima, ¿no? Este, que un jornalero, que una jornalera, porque ser del surco, se va a sentir menos que. No, al contrario. Tú vales por lo que haces, por lo que eres. Eres un ser humano, eres una mujer, tú vales y tienes derechos. Tú eres un hombre, no tienes título, pero sabes trabajar enormemente. Entonces, para nosotros ha sido fundamental y ha entrado en los talleres de capacitación que dan las mujeres, ¿no? Los talleres de autoestima, ¿no? De elevar el nivel de creerse quién es nuestra jornalera y nuestro jornalero. Es una persona importante. Hemos tomado esos temas para llevarlo a las comunidades, a los talleres. Ahora que tenemos la oficina, pues las chicas ahí están apoyándonos a llevar a la gente, a enseñarles que ellos valen y que ellos pueden representar al CINJA. Pueden representar, pueden negociar, pueden afiliar, pueden enseñar, inclusive sus propias experiencias en el surco. Entonces, pues este ha sido un trabajo arduo. Definitivamente el CINJA sigue avanzando y hemos sido enérgicos en ese sentido de pedir ayuda. A lo que no sabemos, lo preguntamos y le decimos, tú sabes, ven y enséñanos, ¿no? Oye, espirió en folletería, Abelina. Están pidiendo folletería y si se puede incluso traducido a varias de las lenguas nativas que están asentadas allá en el valle. Ese es un tema que ya lo estamos viendo la forma de poder traducir. Miren, Lorenzo, por ejemplo, es hablante de una lengua materna. Rodolfo también, José, Liborio. La mayor parte de nuestros compañeros son hablantes de una lengua materna. Entonces, a lo mejor hay algunos que no lo pueden escribir, pero hay otros que sí. Ahí es donde tenemos que tener la humildad para pedir ayuda, apoyo para los que sí saben y de qué manera podemos lograr tener ese material didáctico para nuestros compañeros y compañeras del surco. Muy bien, pues si te parece, Abelina, cerramos el programa reiterando los datos de esta asamblea que van a realizar ustedes el próximo domingo ya, el día 10. Sí, es el día 10. Queremos implementar estas asambleas cada mes, al menos por este año. Tenemos este plan de hacer una asamblea informativa cada mes, tocar diferentes temas y también va a haber mesas de afiliación, de información, de capacitación. Entonces, va a estar muy, muy nutrido, va a estar muy, muy, muy bonito. La invitación ahí está para todas y todos los trabajadores del surco que puedan llegar al Salón Villa Marina, que está en Vicente Guerrero, a las ocho y media de la mañana. Este, va a haber música, videos, va a haber una variedad de retroalimentación de la lucha que hubo en 2015. Este, para los que no lo vivieron y para los que vivieron, hay que volverlo a recordar. Recordar, es volver a vivir ese gran entusiasmo de exigir los derechos laborales de las y los jornaleros en México. Avelina, es temprano, ¿la gente tiene que ir ya desayunada o ahí les van a dar algún burrito, van a preparar algo? Este, bueno, vamos a dar nada más algo de tomar. No, no vamos a tener como el tiempo y los recursos para dar alimentos, pero sí queremos arrancar precisamente a las nueve de la mañana. Desde la mañana va a haber recepción, con música, con videos, para los que empiezan a llegar temprano. Y justo a las nueve de la mañana arrancamos con este evento. Entonces, para nosotros va a estar sumamente importante porque las y los trabajadores nos los han estado pidiendo. Este, también vamos a dar un avance de lo que llevamos con la Secretaría del Trabajo. Este, ya nos van a dar, pues, toda la modificación que hubo con respecto a las denuncias, a las demandas, a las quejas. Pues, este, vamos a tener igual, este, mesas de, 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 como talleres, ¿no? De capacitación para nuestra organización y para el grupo de las mujeres y jornaleros. Este. Danos una idea de las mesas que va a haber, ¿qué temas, qué mesas van a hacer? Sí, por ejemplo, es este, ya ves que ahora, pues, está el, el, la Procuraduría, pero también está el, el, ¿cómo se llama? El de conciliación y arbitraje. Este, esta es otra oficina también y de ahí hay que pasarse a los juzgados. Entonces, para nosotros entender todo el proceso que, que esto conlleva, necesitamos que un experto nos los, nos los explique. ¿Cómo, cómo, cómo presentar una denuncia? ¿En qué instancia? Paso por paso. Exactamente. Ahorita a nosotros nos los han explicado, pero no somos todólogos. Necesitamos gente que nos apoye para dar ese acompañamiento. Entonces, en esas mesas de trabajo, este, estamos hablando de, de, de catorce a veinte personas que van a estar en esos, en esas mesas de trabajo para que se capaciten y puedan dar el acompañamiento a las y a los trabajadores. Entonces, son mesas de trabajo con sentido muy práctico para que cada trabajador, cada trabajadora sepa qué hacer ante un despido injustificado, qué hacer ante un abuso dentro de su área de trabajo, qué hacer ante un, este, la violación a uno de sus derechos laborales, este, el caminito a seguir, así de. Así es, entonces, pues, vamos a estar anunciando ahí también estas mesas de trabajo en la asamblea informativa, por eso era muy importante empezar ya con esas, este, asambleas informativas para que nuestros afiliados y la gente que se está integrando, afiliarse y llegan, no necesitan afiliarse si no quieren, pero, de todos modos, nosotros vamos a dar toda la información, todo el avance que se tiene para seguir trabajando juntos y armar esta base, porque, pues, por ahí tenemos algunas sorpresitas que, que queremos en el próximo año, y entonces, pues, queremos seguir avanzando de una manera, pues, que bueno que comentas si hay que precisar una cosa, cuando tú dices que van a ofrecerle a la gente que vaya, para algunas bebidas, hay que mencionar que no se trata de bebidas con gradación alcohólica, como acostumbran algunas que hoy son funcionarias del estado, del gobierno de Baja California, que hemos visto los videos y lo que le llevaba de bebidas a miembros de la comunidad triqui, un verdadero, una verdadera vergüenza, pero bueno, en fin, es, es agua de horchata, es agua de tamarín. Vamos a, pues, vamos a hacer agua de sabor y también va a haber agua embotellada, porque ahorita está haciendo mucho calor, y entonces es, es importante que, que la gente esté hidratada, que, que tengan, por, por ahora, en esta primera asamblea, les vamos a, a, va a haber agua, aguas de sabor y también agua embotellada, entonces, pues, eh, nos alcanza para eso, ¿no? Entonces, este, o, ojalá que en las próximas asambleas podamos comer algo, porque no vale la pena. Y, este, a ver si hay señores que les gustan la cerveza, y se la parezca. Bueno, entonces, este, a las ocho y media, en el salón, este... Villa Marina en Vicente Guerrero. Villa Marina de Vicente Guerrero, si puede, váyase ya desayunado, desayunada, y, este, o llévese por ahí un lonche, un burrito, algo que, algo que comer ahí, y se prepárese para permanecer, ¿cuánto tiempo se llevará esta asamblea? Pensamos en tres horas. Tres horas. Así que si puede llevarse por ahí un burrito, un taquito, este, si no alcanzó a desayunar, pues se lo lleva, y ahí se lo, ahí se, se lo come muy a gusto, con una, tiene un agua de, de, de sabor, de, este, de, de frutas que les, que les den sus compañeros de cinta. Pues, Adelina, ¿algo más que quieras para cerrar el, el programa? ¿Qué quieras decir? Pues solamente un mensaje a todos los luchadores sociales, que no tengamos miedo para confiar en la capacidad y el talento de, de nuestros compañeros y compañeras. Abrámosle las puertas a hombres y mujeres que quieren luchar de la mano con nosotros para que podamos, este, avanzar. Porque cuando somos muchos, avanzamos muchos. Si somos pocos, poco avanzamos. Entonces, es el, el secreto del avance de un proyecto, de una visión que tengamos. Entonces, ahí está el, el consejo y el mensaje a todos y todas que podamos, este, trabajar en equipo y en unidad. Porque unidos hacemos más. Muy bien, muy bien, pues muchísimas gracias. Ha sido de veras muy, muy provechoso, muy placentero escucharte y nos dejas reflexionando muchísimo en todo lo que dijiste. Y espero que así les suceda también a los compañeros, a las compañeras de SINJA y a todos los que se afilien a este sindicato y a los que no se afilien, pero que sepan que hay que trabajar en colectivo para lograr las metas. Pues muchísimas gracias. Gracias, muy amable también querido Israel a cuatro, Romero, te agradecemos mucho siempre, siempre que estés compartiendo el programa, ayudándonos con la transmisión. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Gabino Medina, Luis Martínez, en fin. Muchísimas gracias. Compartan, si les gustó el programa, compártanlo, denos un like. Denos like, eso también es muy importante para nosotros. Y esperemos que, este, finalmente estos programas sirvan también de reflexión para aquellos que todavía no alcanzan al lograr superar el estatus quo. O sea, el orden establecido, vamos a ponerlo así, en el sindicalismo de los jornaleros que ha privado, ya ha depravado las condiciones laborales allá en el Valle de San Quintín. Así que, es el momento de reflexionar y es el momento de participar. Y miren, a lo mejor estas se incorporan a una organización sana, a una organización de ustedes, los jornaleros. Es algo, es una herramienta fantástica para lograr los grandes cambios laborales y de estilo de vida que ustedes se merecen. Avelina, muchísimas gracias. Un abrazo a San Quintín. Sí, muy grande. Muchas gracias, igual para ustedes. Saludos, cuídense. Avelina, te voy a pedir de favor, si para un próximo programa, puedes también contemplar este programa de huéspedes, creo que, no sé la forma, ahorita no me acuerdo, H2A, 4A, una cosa así, que es para trabajadores agrícolas temporales. Porque yo tengo una información que me gustaría mucho contrastar con la versión que ustedes tienen de un periodista, un reportero, un periodista muy combativo, David Group, David Bacon, que ha trabajado muchísimo el tema también de los jornaleros y tiene una idea muy especial de lo que está ocurriendo con los trabajadores. Bueno, ya que te hace esa encomienda, Javier, pues yo nada más pedirte, pensaba hacerlo en otro momento, pero ya de una vez. Que nos pasen el rol del CINCA, los temas y quiénes van a estar cada jueves. Yo te voy a pasar a la vez un calendario porque vamos a tener dos semanas fuera del aire, de descanso. Sí, pero ahí te voy a hacer. Gracias, Avelina. Gracias, amigos de Cuatro Vientos. Muchísimas gracias, queridos amigos del Valle de San Quintín. Trabajadores agrícolas, ya saben, Cuatro Vientos, tienen un aliado ahí en sus luchas por el respeto y la validación de sus derechos. Muchas gracias. Nos estamos viendo hasta el día. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!